A levantarse y pisar así Al ritmo transilvano de este beat Empieza así Uno, dos Y después así Uno, dos, tres, cuatro Y para allá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, cinco, cinco El número del día ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? El número del día es frío como la nieve El número del día es nueve Ese es el número Sí, ese es el número Ese es el número El número del día Es el número Es el número del día Nueve Ahora pisemos nueve veces Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve ¡Ha, ha, ha!